Buen día, este es otro ejercicio donde nos vamos a apoyar en las propiedades de los productos de matrices, etc. Acá me dan como dato esto, de que 0, 2, 2 es solución de este sistema. No tengo dudas de eso, y que este otro vector también es solución del mismo sistema. Y por último, este, 1, 1, 2, es solución de este. Y me piden que halle esto. Entonces, yo podría plantear lo siguiente. A ver. Una solución para este, ¿quieren? Bueno, si yo sé que 0, 2, 2 es solución de esto, voy a tener que A por 0, 2, 2. 0, 2, 2 es igual a 1, 2, 2. De acá 0. El otro, este otro vector, lo voy a poder escribir como A por 1, 1, 2. Porque me dice que es solución de 1, 1, 2. Y esto es igual a 0, 0, 1. Si sumo miembro a miembro, ¿qué voy a tener? A por 0, 2, 2 más A por 1, 1, 2 es igual a 1, 2, 2 más 0, 0, 1. Esto lo puedo sumar, pero no me interesa. Está expresado así, lo dejo. Saco la A factor común y me queda 0, 2, 2 más 1, 1, 2 y acá un corchipo. O sea que tengo que A por 0 más 1, 1, 2 más 1, 3, 2 más 2, 4. Es solución de esto, tal cual me lo pinta. Ya tengo una solución. Este es un punto que cumple con esto. Bueno, ahora me dicen que no quieren una sola solución, quieren una recta que sea solución del mismo sistema. Bueno, si yo tengo un punto y busco otro punto que sea solución, ya con dos puntos puedo encontrar una recta. Vamos a ver. Este ya lo usé, este cartucho, digamos, esta bala, ya lo utilicé. Vamos a usar esta. Yo voy a plantear que A por 2, 1, 1 es igual a 1, 2, 2. De acá. Nuevamente utilizo aquel otro que A por 1, 1, 2 es igual a 0, 0, 1. ¿Sí? Sumo miembro a miembro y me queda A por 2, 1, 1 más A por 1, 1, 2 es igual a esto. Quiere decir que A por 2, 1, 1, más 1, 1, 2, es igual a estos dos. 2 más 1, 3. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. Acá tengo otra solución. La recta que me piden la voy a sacar con estos dos puntos. A este lo voy a llamar punto M, a este punto N, y voy a decir L será el vector X igual a un punto más punto final menos punto inicial, N menos M, por un parámetro lambda. Esta era una forma de la ecuación de la recta, la forma vectorial. Con dos puntos era un punto más el otro menos el primero, multiplicado por un parámetro. O sea, X, Y, Z igual a 1, 3, 4, más 3, 2, 3, menos 1, 3, 4. Por un parámetro lambda. Si lo paso en limpio, tengo 1, 3, 4, más 3 menos 1, 2. 2 menos 3, menos 1. 3 menos 4, menos 1, por lambda. Y eso es la ecuación de una recta, sí. Lo puedo llevar a la forma más tradicional, perfectamente, escribiéndolo como vectores horizontales. X, Y, Z es igual a 1, 3, 4, más lambda por 2, menos 1, menos 1. Este sería el punto de paso y este el vector directo. Esta recta es solución de este sistema. ¿Listo? Es más, si yo lo escribo así, o así, y lo meto en esta ecuación, me tiene que dar que se cumple la igualdad.